Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano Hoy les voy a hablar sobre el filtrado en frío y les voy a hacer una demostración Aquí tengo este ron que añejamos en un video anterior y pues quedó muy satisfactorio pero es un ron de carácter muy fuerte e intenso por haber sido añejado con maceración en roble Entonces, ¿cómo podríamos bajarle un poco el perfil del sabor para que sea un licor tal vez más comercial sin afectar su personalidad de ron? Bueno, para eso es la técnica de filtrado en frío Entonces lo primero que vamos a necesitar es un frasco de estos que resista bajas temperaturas, que sea un vidrio grueso porque si es muy delgado se puede reventar Y voy a colocar el ron acá Es muy importante que el frasco sea hermético para que no tengamos pérdidas de alcohol Esto lo voy a guardar en el congelador 24 horas Y cuando esté totalmente frío porque no se va a congelar por la cantidad de alcohol que tiene Cuando está totalmente frío lo vamos a filtrar Bueno, esto es muy sencillo un embudo y una cuchara Es un procedimiento muy sencillo pero muy útil para los destiladores Colocamos esto así Una motita de algodón La ponemos aquí de primero Para que no se vaya a caer el carbón Lo apretamos un poquito De esta forma Carbón activado Aproximadamente hasta aquí Unas dos, tres cucharadas Una Dos Tres Ya está armado el filtro ¿Qué va a pasar aquí? Cuando el ron Llega a temperaturas cercanas a los cero grados Los ácidos grasos Y ciertas proteínas Van a tender a aglomerarse En cúmulos más grandes Obviamente Microscópicos, no los vamos a ver Pero Eso va a permitir que el carbón activado Los atrape Y el resultado será un aguardiente Que lastime menos El paladar Cuando se tome Ese es el resultado Esa técnica Se utiliza en el whisky En el ron En el vodka Y es opcional Yo se las muestro Porque está enfocado más A un producto comercial Cuando yo hago Mis destilados Busco Un ron Que tenga un sabor fuerte Pero no precisamente Eso le gusta A todas las personas Vamos y les muestro El procedimiento Cómo es que se hace Una vez Que se termina La filtración Pues lo dejamos Que Pierde un poco el frío Y lo volvemos a embotellar Vean que Pierde Un poco De color Es normal El carbón activado Es muy Un filtro muy fuerte Y el aroma Se mantiene frutal Pero mucho más suave Y el sabor Es mucho más ligero También Es un ron Más similar A lo que podemos encontrar En un supermercado Algunos preferimos Ese sabor fuerte A roble De un Aguardiente artesanal Pero esto es cuestión De gustos Bueno Esto es todo por hoy Muchas gracias Por su atención Hasta pronto ¡Gracias!